No me jode lo que me tiras de uno Pasas las 6 after party pues de una Papi si llamo a tu le llegaste uno Tira a mi cuarto que ofrecer la vacuna Lo malo si no me llevas pa'l cuarto Con esta chorina y por ese encanto No puedo apenas ni a be playin' with myself La mala pila por como yo no a ninguno Visto bien aunque seguí yo Mírame bien de lejos que aquí no hay verde No somos rivales que más Tómate en el party de los rallies pa'l club Verde por la quema tu hype va a meter primero Se animó hasta el auto bájame luz de tetera No sé cuánto pero respeta la carretera Lo que que hace es que esta mami la trae entera We just slide back, they got nothing on me Ain't got any no facts, just a beefing on me No mira pa' atrás, me prefieren así No quiero llorar, no me enrolle así We just slide back, they got nothing on me Ain't got any no facts, just a beefing on me No mira pa' atrás, me prefieren así No sé si quieres verme arriba, no te puede hacer Mejor dejé muslo, slow, slow Pues me gustaron tú, slow, slow Y la java brother, slow, slow No caigas por mí, no caigas por mí No, 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 no Gracias por ver el video